La familia Cárdenas se despide de Dominic en un cementerio para mascotas de funeraveta a las afueras de Bogotá. Su cachorro de bulldog francés murió hace unos días con tan solo tres años. En Colombia se realiza la misma cantidad de funerales para personas que para animales. Hay cementerios con lápidas personalizadas, velorios para perros, hámsters e incluso para gallinas. Viendo la necesidad que tienen las clínicas veterinarias, porque no había quien hiciera una buena disposición de las mascotas. Es claro que la oferta post-mortem para mascotas es un negocio en un país que se desvive por el que llaman un miembro más de la familia. La ley no era clara, entonces las personas lo que hacían era que se llevaban, fallecían en la clínica y se hacía una disposición, digamos que como desechos antropomórficos o el propietario se lo llevaba y lo terminaba enterrando en la casa o se terminaba botando la basura. La empresa Funeraved atiende entre 28 y 35 servicios diarios, aunque la mayoría prefiere la cremación colectiva que es lo más económico. Cuando hablamos de velatorios o servicios más discretos como los de la cremación, la funeraria atiende cerca de 1.300 servicios mensuales de animales. Hoy el turno es para Tony y para Martina. Sus dueños los despiden en una de las sedes de Bogotá de Capillas de la Fe, una de las principales funerarias de Colombia. En Colombia de cada 100 familias, 70 tienen mascotas que se han convertido casi en hijos. Por eso, según sus creadores, surgió la necesidad de un servicio funerario digno en las mismas condiciones y con la misma humanidad que un servicio para las personas. Gracias. Gracias.